Inspiramos la excelencia en el saber será el eslogan que identificará la campaña de comunicación de la Universidad Cienfueguera durante el proceso de acreditación institucional. Desde el próximo mes y hasta septiembre de 2023, se implementarán aquí las acciones dirigidas a socializar todo lo que concierne al importante período que evaluará la Junta de Acreditación Nacional en uno de los centros de la educación superior ya calificados en Cuba. Son dos momentos importantes, tanto el momento de autoevaluación como el momento de evaluación en ciclo, que se solicita a través del año anterior por el rector o la rectora de la institución. Para eso el trabajo se organiza con variables, como se dijo al inicio, o sea, todos los procesos se evalúan en seis variables, una relacionada con el contexto y la pertinencia social, otra relacionada con la gestión del capital humano, de los recursos humanos, donde se evalúan también los indicadores de cuadros, de directivos, otra relacionada con la formación de pregrado, con la gestión de la ciencia, con la infraestructura y por último con el impacto social. Con un logotipo apegado a la marca de identidad institucional, la línea de mensaje expresa la inspiración permanente de elevar las competencias de sus profesionales, también a lograr un mayor empleo de la ciencia dentro y fuera de la Universidad Cienfueguera. Por ejemplo, en los centros universitarios municipales es muy importante el trabajo con los gobiernos locales, con la estrategia de desarrollo local y eso es algo en lo que Cienfueguera y sus municipios han ido creciendo. A lo largo de todos estos años hemos estado trabajando en función de lograr esa excelencia, lo que se manifiesta, por citar solo un ejemplo, en los niveles de acreditación que tienen nuestras carreras, que han ido elevando de manera constante, en su nivel de categoría tenemos un porciento considerable elevado de carreras evaluadas, tanto de excelencia como de una categoría superior, así como nuestros programas de posgrado, que también constituyen uno de los elementos claves dentro de este proceso, donde hoy tenemos el 100% digamos de nuestros programas acreditables, están siendo, o sea, ya están acreditados con un nivel de excelencia. Importantes retos tendrá en lo delante este colectivo que ha logrado estándares de calidad en diversas áreas para el desarrollo académico y científico. A las puertas de un proceso de acreditación institucional, la estrategia comunicativa vinculará al pueblo en esta decisiva etapa para la Universidad de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.